Música La pone para que vaya picando Facundo Barceló, se viene Barceló, Barceló que ingresaba en el área, caía Te va a pegar a la pelota, adentro, goooooool Atento, intenta vincularse con el jugador Dixon, Arroyo no podía, primero estaba Ordin Quiñones, ahora le cede la pelota Primero recupera a Bangura, Bangura que entrega para Dixon, Dixon con la pelota, ya lo va picando Ceballos, está habilitado, está habilitado, está habilitado, está para gol, está para gol, está para gol, está para gol Tiro gol, prominente el asunto, ahí estaba ya en la defensa, luego de Fontanini Y Aucas buscando, procurando, empanar el contraataque Le vuelven a quitar la pelota, intenta el arranque del partido, bonito, bonito, bonito Toma la pelota nuevamente García, García para Hurtado, Hurtado que viene en la controla Perfecto, hizo el control, recupera sin embargo Dixon, Dixon Ahora para Zapata, se viene el colombiano, quiera sobre su propio deje Gol de Johnny Uchuari, el ojano de 27 años de edad con la camiseta de Orensa Sporting Club No marcaba desde el 10 de noviembre del 2020 cuando Macarale ganó en Manta a Delfín Bueno, caía ahí Jacobo Molina Ayobí, está Jaime Ayobí Solo Ayobí en paz y la habilitación venía por acá para García Se hablaba antes, ¿no? de que inicia el partido El momento de todas las variantes que puede hacer el Emelec Arriba está la pelota, bien para García, que buena habilitación, García se viene, se escapa Levanta el suelo Porque es un neto 9 de área, de estar más que de llegar Mete el pase, muy bien Calderón Calderón buscó sobrepasar a Dixon Arroyo Se queja de una pierna de más de Dixon Arroyo por el árbitro La toma de la pelota, ahora Martínez, hace una de crack Le dejan para que llegue Angulo Angulo, Dixon, quitarle la pelota Pero Dixon, muy bien Mirá que decía que era complicado y Dixon se la saca Kevin Mercado, balón con Escoto Nuevamente, Julio Kevin Mercado, Mercado Están reclamando una falta allí por parte de ellos Manejo de pelota, Raza Pillo Tiene el seco al área, pasa de largo, Matías Escabar, reventando la pelota El rebote con Dixon, ahí queda para José Francisco Claudinho con Lucas Evangelista Y este ahora con Artur Y que Artur es velozísimo, Artur, pero le roba El esférico se lo pediste y se lo extirpa Dixon Arroyo Tampoco así, por favor No me tira la pan, abogado Está lloviendo, está lloviendo Sí, pues ya, póngalo en la mitad de la cancha El relator, siga por favor Atención que Gracia busca el tercero Y gracias por el... El colombiano Jiménez Eddie Guevara le está pidiendo Para que se muestre el medio Recuperó Dixon, se viene Dixon Dixon para Barcelos que ha levantado Totalmente Y después Mejía le respondía Al arquero algo en relación a Hacía señas como algo de jugar No sé si le estaba pidiendo La potirex Se refugia en él Va descargando la pelota Suelta Ahora para Gracia Gracia Viene cruzado Golpe de cabeza del Kunti Se prepara para pegarle Dixon Llegaba ahí a media distancia Intentaba el bombillo en esta acción Bueno y... Orejuela Me quedó la pelota Orejuela Salida con Dixon Arroyo La pide Y Joao solo Se la van a poner a Joao Joao la tiene y tiene la primera Joao de zurda Joao con el taco Le pegó ya Con la... Por ese al ciclón Que salía con grueso Adelanta fútbol ahora con Rodríguez La tiene Brian Rodríguez Otro de los que se esté estrenando Aquí en la provincia del Chimborazo Rodríguez Ahora es de Auski Por allá se manda Tenaglia 1-0 está ganando 3-3 Va por más Tenaglia La individual rebote Ortiz evita el córner La toma el arquero de Merek El inicio de los colombianos Va a ser que su fondo se vea menos desprotegido Ahora cuando la primera presión no es buena Y el cuadro rival El que está enfrente Vito Lima Puede avanzar Mucho peligro de Merek Y aquí está la pelota con Caicedo Se le complica la pelota a Caicedo Atención para Joao De Nermenet Vamos a ver con Alejandro Cabeza Aquí está Zepaños En el fondo Y aquí va matando Regulando Dixon Juegan por la derecha Para Romario Romario Caicedo Habilitar a su compañero Zapata No lo consigue Primero estaba Reyes Pidis Reyes Atención Ganó la pelota Carabalí Cuida La astillero La diferencia es que ahora en Melek Estando jugando en su casa Es un poco más abierta Es el encargado de salir a proponer Claro Y aquí está De Melek Miren lo que le han hecho a la melena De este debutante Jugador de Rocafuerte Viene dos semanas trabajando con un rescalgo Luego de haberse hecho público El contagio masivo Y aquí se viene Romario Debido El Orense va a tomar otra Determinación en el compromiso Ahí está Tiene por la banda zurda Jackson El pase de seguridad Se va a acabar la primera parte Arroyo Pide Jefferson Caicedo Hacia adelante Allá Lo hacen correr a Jefferson Caicedo No puede Porque viene para presionar Para intentar obturar el tránsito El MLE Por el termino de escuela Juega para Dixon Dixon que va entregando bien La pelota para Caicedo Va a llegar Bien llegaba la pelota Ahora para Caicedo Se hablaba antes De la Que inicia el partido El momento de todas las variantes Que puede hacer el MLE Arriba está la pelota Bien para Gracia Que buena habilitación Gracia se viene Se escapa Levanta el centro Lo parecía Un tránsito Ascendente Allí se viene otra vez buscando MLE Buscando Kinga del Duero Círculo Lo tiene a Caraballi No pudo Tiene que retroceder Impenetrar Por ese plan con la gente La deja acá Esa cabeza que no podía